Yo bello, bello Vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día que tu naciste Nacieron todas las flores Y en la fila del bautizo Me cantaron los ruiseñores Ya vienes amaneciendo Y a la luz del día noción Levantaste de mañana Mira que el día amaneció Y a la luz del día noción 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 A abandonaron m beni Y a la luz del día noción Y a la luz del día noción Y a la luz del día noción Me encantó de una gandota Hoy se casó en Huicla con quien Con un ronco de la mona La boda la celebra Allá con la roma rosa La boda la celebra Allá con la roma rosa La boda la celebra Y la boda la celebra Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Los temas de la música bailando Allá para la rosa Allá para la rosa Ahí hay mucha música para adelante Paramos de padre, compadre El tema es la iguana a la de Primo ya porque lo baile con esto eso mi compa allá porque lo baile sabroso de Primo eso a donde esta la raza la raza que le gusta a Rosé mas arriba de Periquecheque compadre eso hay que pasarle bien perron compadrito hay que darle muy gusto la música pero antes de que sus amigos los caudillos vamos a entregarles lo mejor de lo mejor para que lo baile sabroso compadre se llama y buena adice Viva 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 Sin que bróngome de igualas yo ne' pa' llagar Sin que bróngome de igualas yo ne' pa' llagar En la parte de Explorer que fue Estas maneras calentas En el péntrico de Motor Reviva Estas maneras calentas mónyuílu qué Parata fija Miré cómo se menea mónyuílu qué Parata loca Miré cómo abre la boca mónyuílu qué variation de palo Miré que ya se judió mónyuílu qué pecerá傷 Miré que ya se ha metido maya y grief ¡Vamos, cabrón y flujo! ¡Uh! Me llamo a la mano cercana, y hago esta noche, la lucheta de Novena. ¡Saluda! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Que les coorden a gozadas! ¡Usta mu Regina, Verde, Dizón a Colora! ¡Vamos mar a mi tierra a pasar la a Segura! ¡Vamos har a mi tierra a pasar la comforta! ¡Uyo, yo Rabb, que tierra se avar a la faca! ¡Uyo, yo дорado! ¡A ver cómo se menea! ¡Uyo Yub, que cambia tan loca! ¡Uyo, yo trás y слoné al palo! Diré que ya no subió, uy, 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 que se mete al odio, diré que ya se ha metido Si quieren comer iguana, yo se las voy a dar, si quieren comer iguana, yo se las voy a agarrar En este patio de Tejuana, se salen a calentar, en este patio de Tejuana, se salen a calentar Uy, 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 que se mete al odio, diré que ya se mete al odio, diré que ya se metido Uy, 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 que se taparás Ya se le pasa, se lleve a la столько de Tejuana, se salen a calentar Dijani, fingerle, a mi habla, ya se van a calentar Ya se la pasa. 11 Oye, se a mi habla, ya se deído la parte de Tejuana, ya se le pasa Más ritmo, más amoroso para que llegue Sí, los perequeteños activos que llegaron para cuidarse mi primo A ver dónde está ese grito Ese grito de que nos se ve, compadre Gracias señoras Vamos a seguir ganando los demás de perequeteño A ver que se escucha bonito La bumbi, ese aplauso para el señor La resurrección El aplauso de la misma Esa muy, esa muy, esa muy chiflida Con los muchos abrazos La bumbi, ese aplauso Para que se vea que andamos felices con el gusto Más ritmo, vamos a entregar los demás de perequeteño Seguimos para mandarnos el cabildo Se nos guiamos, mi primo Se nos guiamos, mi primo Se nos guiamos Se nos guiamos Se nos guiamos A la bumbi 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 Digo hermano, dice que te va a llevar a todos los marihuanos Soy trojero y me gusta ser borracho Soy corredero y me gusta enamorar Traigo dinero para estar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta pantallar Allá en el rayo los inscritos se conocen Voy a gozar el amor En San Benito también tengo una abuelita Es la que me hace que me duele el corazón Y por Potricín la herida es San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En San Benito también tengo una abuelita Es la que me hace que me duele el corazón Soy trojero, soy un triste navegante Soy como el ave que se crea de flor en flor Traigo dinero, soy feliz en mi volante Conmigo el reino que peleó por los amores Y ese grito es los que tienen nombre, papá Conmigo el reino que se hace que me duele el corazón Conmigo el reino que me hace que me duele el corazón Conmigo el reino que se hace que me duele el corazón Sirvan las otras de cerveza yo las pago Y dinero que no corría en la corrida Por un asuntito que por ahí la culpa es de hecho A esa abuelita me la llevo en mi camino Y si a jugar me la llevo, me la llevo a mi traje de compadito Y en el circuito de los borrachos de noche Eso compañero, río, no llenos de la tumbada Y enviamos otro río de ron para usted Se la veamos todos los caudillos de visión Y ahora los domingos que nos acompañan en mi aguantá Y ahora los compañeros que nos acompañan en mi aguantá Vamos a acompañar, vamos a sacarle la soja Vamos a tocar la roja, igual al cigarro, mãe La roja, la deluviana, la roja Le digo, salú, salú Si te marchas o me quieres amar Pero te juro que no vas a amar Porque te dije muchas veces que te amaba Que no eras mi modo, pero buena en ti mirar ¡Ay, chiquitinos! Que no te creas de quien te diga qué No sé tu brazo por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Que no quieres te llamar ¿Por qué mi amor no se empieza por los pies? Si te te digo yo te quería otra vez Si te dije que te quiero porque siempre te decía Que no querés te llamar Porque mi amor ya se merece a la mujer Si se va a hacerte no saber Estoy agradecido por tu noche de placer Y es el chiflino, y es el chiflino caballero Si te marchas no me quieres ver ya Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eres mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga qué Por ser tu brazo por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Que no querés te llamaba Porque el amor no se dispersa por los pies Porque el amor no se dispersa por los pies Si te olvides que te quieras porque siempre te decís Pero quieres te llamar Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Yo soy sincero al hacerte los abertos Yo soy agradecido por tu noche en el placer En los demos tenemos la mañana pasadito Recuerden que ahí están las herreras, están las herreras, bien frías, primo Ahí están los seis, padre, en el modelo, bien fría, bien fría, bien fría Y los que vamos a enviarles en los temas para mañana serían Tengo dilufe de primo y se las enviamos y dice, compadre Vamos a hacerla, compadre Tengo a mi lume con su boqueta de señal Tengo a mi lume con su boqueta de señal Tengo, p'uca, 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 p'uca En este mundo yo no quiero las pobrejas Porque no quiero que no sufra más por ti Pues ahora sí Mi rupita vende a verte Pues ahora sí Se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos Porque no quiero que no sufra más por ti Pues ahora sí Mi rupita vende a verte Pues ahora sí Y acabaron mis trabajos Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos Porque no quiero que no sufra más por ti No quiero que no sufra más por ti No quiero que no sufra más por ti Sí, eso Y eso, y como siempre, ya está bonita, arriba ya no se ve, sí señor, ya va, ¡oh! ¡Supate, supate, ahí mismo! ¡Eso! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Li, lo brazo, brazo! ¡Y, sos, 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 sos! ¡Y, nos vemos la formanera bacana! ¡Eso, sos! Y arriba, y arriba, y arriba En la comandosa Y en alto al ingeniero Súbale, súbale, falla Sí, señor, falla Sí, señor, falla Para que lo bailen Lo bailen bien Así es, mi gente De que usted ve Juntas, compadre Estamos de pieza Para ustedes, dice mi primo Rigo, rigo, rigo Rigo, 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 rigo Y arriba, 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 y Para todos los amigos que nos acompañan Por el año con ambos pareños Y eso Moñadito, moñadito Arriba, moñadito Sube, súbe, súbe Eso Se empieza a bailar la chilena Sube, súbe Y arriba la chiquilla guapa en el palo chiquilla Y arriba los caballeros, el señor Y eso como se baila, parejito, parejito No pierde el paso, no pierde el paso, mi primo yo Chuchu, chuchu, chuchu Amigosas 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 ¡Gracias! 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 Ya no estás en mis sueños Por mi corazón Dejá a ver a mí Por mi corazón Ya no tienes dueño Tú te puedes buscar Justo por eso Que sea muy feliz Lo deseo Por mi corazón Dejá a ver a mí Por mi corazón Ya no tienes dueño Gracias a tu compañera Y arriba las cordonesas Y arriba las cordonesas Y arriba las cordonesas Y arriba las cordonesas Y ahí vos te ven ¡Vamos! Ya no puedo encantar Con el corazón Siempre voy a llorar sin confuelo Pobre mi corazón, déjala de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Yo te puedo lanzar, un nuevo corazón, que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, déjala de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón, déjala de latir Pobre mi corazón, déjala de latir, pobre mi corazón, déjala de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón, déjala de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón, déjala de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Pero la antigüita bonita, la antigüita No es destrucción, es su privilegio Si me da el honor de tenerla, voy a querer ser bonita Pero la antigüita La canción que quiere, y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor, quererla mi modo Pero la antigüita bonita, la antigüita Tengo mucho amor en mi vida, voy girando arriba Pero a la antigüedad bonita, a la antigüedad Tengo de la solución, de su privilegio Si me duelo no va a tener nada, te voy a querer la bonita Pero a la antigüedad Eso es todo compadre, seguimos, seguimos, seguimos con más Y luego que se hace grito en los caballeros, mi primo Y seguimos festejando al señor de la resurrección, mi compadre Vamos a seguir pisteando, cerveza arriba, cerveza arriba compadre A todos los que tienen una cervecita, refresquen sus manos Vamos a pistear el sabroso esta noche Y arriba las mujeres también, porque no compadre Porque si ya llegó el tema, se llama la mano compadre ¡Sóltala, mi primo, cabudillo, si te dice! ¡Y eso, mi primo! ¡Hermano! ¡Y vamos a ver el rico, mi primo! ¡A esa raza de para allá es el mundo, los mejores! ¡No sé qué, mi primo! ¡Esta pantalla! ¡Y ya la vida! ¡Ey! ¡Qué rebelde, sombrero! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es el pasito! ¡Eso es el pasito! ¡Eso es el pasito! ¡Eso es el pasito! Y ahora no se juega Estas sonatas, sonatas No me ven en arriba, no me ven en arriba Esa baila Ahora dos Ahora dos Ahora dos Ahora dos ¡Gracias! 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 Estaba creyendo el cielo, no lo volvieron a decidir Y nunca lo no lo estaba viendo para contarlo y no lo volvieron a hacer Arreglándela para arriba, arreglándela para abajo 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 Arreglándela para abajo, 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 arreglándela para abajo Música 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 ¡Parejito, parejito! No fui a avanzarte cuando seamos ya no la encontraba Cuando mi familia me tocaba en ella yo más lloraba No fui a avanzarte cuando seamos ya no la encontraba Cuando mi familia me tocaba en ella yo más lloraba Mi familia me tocaba en la movilidad de hace días Pero si sabemos que esa mujer ya no se quería Ya no sufro tanto de cara ya no llores tus penas Tú y otra mujer que te quiera ya no llores por ella ¡Parejito, parejito, 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 parejito! ¡Nomás acuérdense! ¡Sum! ¡Arriba, arriba! ¡Muy bien, chicos! ¡Arriba, arriba! Yo confía bastante cuando se ama, yo no la encontraba Cuando mis amigos hablaban de ellos, yo más lloraba Yo confía bastante cuando se ama, yo no la encontraba Cuando mis amigos hablaban de ellos, yo más lloraba El camino de ellos nos lo hemos visto en el día de día Pero sí sabemos que esa mujer ya no te quería Que no subas tanto de calma, ya no llores tus penas No encontramos gente que quiera, ya no llores poder y llorar Y nos vamos, nos vamos bailando Y ya no te quede mi compa ¡Sum! 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 Vamos a tener rabia, muy duro Caballadito, muy bien Vamos a tener rabia, muy bien Caballadito, caballadito Vamos a tener rabia, muy bien Caballadito, caballadito Caballadito, caballadito Vamos a tener rabia Cerema Música Marm陽 Carl the Caballadito, caballadito Y todos ellos te van a conseguir Tendencia ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vi horizon, vira! ¿Vamos, vira? ¡Vamos! ¡Ese es el Pico. ¡Vamos a bailar, clipando, Weziem! ¡Vámonos! ¡Vamos a bailar responsables por cada raza que nos han calzado! ¡Ya se calzanos! ¡Ya se calzaronos los ojos a rivas, los que nos han calzado! Y dónde están las muchachas? Las mujeres hermosas esta noche ¿Dónde están estas emociones? ¿Su pareja anda bailando con todos? A ver, caballeros, ese chiflito, caballeros, ese chiflito Vamos a bailar esto que se llama, compañero Se llama la chile en azteca Pero con los caudillos y primos Sáltala y se lo paré Eso, eso, eso Y como lo baila, pegue, te bonita Y en la rica, yo voy a ser el chico Vamos a decir, señor ¿Hazó? 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 ¡Vamos! 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 ¡Y moviéndole! ¡Moviéndole la olla! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!